En la sesión de ayuntamiento de este jueves se aprobó la rifa de vehículos por el pronto pago de los ciudadanos en el predial, que se pronostica para abril, por lo que el presidente Alejandro Navarro agradeció a los ciudadanos y al ayuntamiento por su aceptación. A favor, con el dictamen secretario, agradeciendo por supuesto a la síndico Marilena Castro, a la señora Tey Garza, pero agradeciéndole también a cada uno de los miembros del ayuntamiento, a los ciudadanos que pagaron puntualmente su predial, que es el tema que tocaba nuestra compañera la síndico, y a los que estén conectados a través de las redes sociales o estén viendo esta sesión, que tengan la seguridad que la rifa del vehículo o de los vehículos que se prometieron se va a llevar a cabo, que gracias a las gestiones de una de las regidoras aquí presentes, vamos a lograrlo hacer por ahí del mes de abril. Entonces sí se va a rifar el coche y voy con el dictamen a favor de la Comisión de Hacienda, igual que felicito a todos los integrantes de dicha comisión. Muchas gracias. Dentro de dicha sesión, la regidora Margarita Rionda Salas realizó una intervención donde comunicó el compromiso para honrar a los guanajuatenses ejemplares cuyos méritos han enaltecido a Guanajuato Capital. El día de hoy estamos presentando un punto de acuerdo que refleja la voluntad de todas y todas las integrantes del ayuntamiento, así como el compromiso de esta administración para honrar y reconocer a aquellos guanajuatenses que por sus actividades públicas, sociales o profesionales, se han destacado como ciudadanos ejemplares, cuyos méritos han puesto en alto el nombre de nuestra ciudad de Guanajuato. Con este punto no solo celebramos la entrega del guanajuatense distinguido, sino también que de las condiciones de salud actuales son las propicias para realizar una sesión solemne en el marco del Viernes de Dolores como lo marca la tradición. Al concluir su intervención, la regidora Rionda Salas mencionó a los elegidos a la honorable mención de Guanajuatense Distinguido, donde destacaron a la maestra Dolores Elena Álvarez Gasca por trascender en las aulas, a Pedro Chacón Díaz por su altruismo y a Juan Ibáñez Díez Gutiérrez con una mención post-mortem por su trabajo cineasta. En esta edición de Guanajuatense Distinguido del año 2021, nos enorgullecemos en reconocer a la maestra Dolores Elena Álvarez Gasca, quien se ha destacado por su trayectoria académica, que ha trascendido más allá en las aulas nacionales. Al licenciado Pedro Chacón Díaz, reconocido benefactor y altruista de la ciudad. Y por último, y no menos importante, el reconocimiento post-mortem del señor Juan Ibáñez Díez Gutiérrez, director escénico y destacado cineasta de origen cuevanense. Sigamos celebrando juntos, compañeros y compañeras, nuestras tradiciones por Guanajuato. ¿Es cuánto, señor secretario? Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Brandon López, informó Eduardo Chowell Mendoza.